¿Cómo están exploradores? Bienvenidos a un nuevo video de Downlands. Me dirán, Argany, ¿qué está pasando? Resulta que estamos a un pocos diitas, ya entramos en agosto, estamos a pocos días de que se venga Downlands. Ustedes saben que era el segundo video, el segundo juego que tenía yo al pendiente y ya se viene actualización global para todos porque ya lo vamos a tener, pero tenemos ciertos detalles. Nos sacaron este tráiler y yo quiero verlo con todo, además de decirles que ya llegamos al punto mayor de prescripciones y vamos a tener muchos premios para todos. Vamos a ver el tráiler todos juntos. Bajémosle el volumen aquí, bajémosle el volumen. Un día el demonio salió de... Quiero ver el tráiler. Los que sepan leer inglés, léanlo y tradúzcanlo. Es el tráiler que vamos a tener al principio, donde la diosa nos despierta, me imagino, claro que sí, donde la diosa nos despierta y saca la oscuridad para decirnos, oye, tú eres el salvador de este mundo, así que ve con tus amigos que pueden jugar cuatro amigos y ayúdanos a salvar este mundo. Se los dije al principio cuando jugué la primera beta y lo que me encantó fue la dinámica. Es un juego multijugador donde tú puedes hacer lo que quieras, puedes jugar como quieras, ir con tus amigos donde quieras y estar en la zona que quieras. Además, si se dan cuenta las monturas, si se dan cuenta de lo que hay que hacer, salvar a este mundo de estas criaturas que se han apoderado de él. Por ahí hay una teoría turbia que yo saqué, que las criaturas eran seres humanos que fueron convertidos por los demonios que atacaron a este mundo. Mejor dicho, son teorías que yo he sacado y teorías que voy a compartir con todos más adelante en el mundo. Pero bueno, vamos a darle la oportunidad. Miren las gráficas, los que ya han visto este juego conmigo saben que aquí en el canal está mi link donde los va a llevar completamente a todas las betas que jugué. Y todo esto, créame, yo quiero tener un castillo así y lo voy a tener. Por ahí voy a invitar a mis amigos que han estado conmigo, los que están también jugando los otros juegos conmigo. Y voy a decir, bueno, vamos a estar jugando y no sé cómo me voy a repartir entre los tres juegos que tengo. No sé cómo voy a hacer, no me da el tiempo. Pero lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y se los voy a traer completico. Todo se los voy a traer completico para que lo disfrutemos juntos, para que juguemos juntos, para que estemos al pendiente de todo. Entonces quería compartir este pequeño trailer con ustedes, pero también decirles otra cosa. Resulta que, bueno, aparentemente me están dando la creación de ser creador de contenido oficial y eso me alegra muchísimo. Porque claro, hay que aprovechar que me dijeron, hey, Argan y ven acá, tú has estado con nosotros desde el principio, así que toma. Entonces tienes la información oficial de esto. Y me encanta, me encanta, se las voy a estar trayendo cuando ya sea, ya sea. Entonces, tenemos los regalos por los 3 millones de preregistros. O sea, 3 millones de preregistros. Quiere decir que el juego va a empezar con toda. Va a empezar con toda la capacidad de decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a jugar, vamos a hacerlo, vamos a... Mejor dicho, vamos a hacerlo. Bueno, por 500 mil nos daban comida, bien, por mil nos daban pociones, por los 2 millones nos dieron los libritos para subir más habilidades y por los 3 millones nos dieron más diamantes y además creo que nos van a dar a Hidi como mascota morada. No sé qué será esto. Voy a esperar a ver que salga, pero ustedes saben que eso es lo que me gusta. Vamos a ver si nos vamos para acá, para acá, no. Aquí dice, bueno, finalmente hemos llegado a los 3 millones de preregistros. A los guerreros les decimos que estén preparados para el juego. Llegará a su correo interno el 9 de agosto. O sea, el lanzamiento del 8, llegará el correo al 9 de agosto. Y síganos por Facebook y ajajaja, lo que quieran. Ya saben, ya saben, gente. Entonces este es un video informativo rápidamente, mostrándoles el trailer, mostrándoles lo que se viene. Estoy muy contento por el juego y les voy a dar la oportunidad firme para que lo juguemos todos completos. Gracias, Javi, apareciste por aquí. Así que saludos para ti y hasta la próxima, guerreros.